La historia de la llegada de mi familia al nuevo mundo comienza con el ataque de Malta, el último bastión de una orden moribunda de caballeros cruzados. Hay algo cierto. Mi antepasado Morgan Black estaba con los caballeros de San Juan cuando defendían la isla de Sahin y los otomanos. El resto, bueno, como en casi todas las historias familiares, es difícil separar la verdad de la leyenda. ¡Morgan, los otomanos han desembarcado! ¡Mil genízaros dirigidos por Sahin el Halcón! Alemañán sigue al frente de los caballeros y dice que debemos retenerlos en la playa. ¡Nos haremos fuertes aquí! ¡Las cruzadas son historia! ¡Tu caballería es lo único que queda! ¡Una reliquia! Todavía no estoy dispuesto a morir, Halcón. Y no pretendas ver el fin de nuestra caballería. Ya ha llegado a su fin, Morgan. ¿Quieres que llegue también el tuyo? ¡Llevad las ballestas a la muralla delantera! ¡Y atacad a los genízaros! ¡Defended el fuerte a toda costa! ¿Y qué pasa, Pipo? Me voy a callar. Digo que podéis ver el tema. ¿Qué pasa, gente? Hoy os traigo... empezamos una nueva... Vamos a empezar un nuevo... una nueva serie, ¿vale? De Age of Empires 3. Vamos a hacer un modo historia. Vale, y bueno, como veis, empezamos aquí ya el tema. Vamos a avanzar. Y bueno, empezamos aquí con el modo historia. ¡Que no me rompa las torretas, tío! ¡Cabrones! ¡No me rompa las torretas! ¡Coloco! ¡Empezamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me rompa las torretas, tío! ¡No me rompa! Pues nada chicos Lo que decía Vamos a hacer un Vamos a hacer un modo historia Si tenemos tantos tesoros como podamos Tendremos más recursos León, león Exacto, lo del héroe Hace 5 o 10 10 Bien Vamos a hacer León Vamos a hacer Tendremos 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 Misión Tendremos Llegado Paso Tendremos Tendremos Paso 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 Vámonos para adentro que la caballería otomana nos revienta los chavales. A los piqueros si van a darle palpelete a estos chavales. Si le da a los piqueros, si me rompen las conletas tampoco pasa tanto, vamos a dejarlos ahí. ¿Dónde me queda otro tesoro por coger? No, no, no. No, 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 no. Señor, los turcos traen las grandes bombardas. ¿Cómo vamos a vencerlos con picas y disparos? No podemos. Necesitamos caballería. Debemos avisar al comandante Alec y al resto de los caballeros que suban a la colina del oeste algunos colonos y entiendan la señal de fuego. Comandante, lo haré. ¿Hay algo? ¿Y menos eso? Vamos a correr. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Sí? Los Brink están en la colina tratando de enviar una señal. Envía un barco por el blanco y ataca a los colonos. Come on, Dermont. Morgan, los otomanos están flanqueando a los colonos para atacarlos en la colina. Tendremos que darnos prisa. Sube con algunos hombres a la colina y defiende a los colonos. Si mueren, estamos perdidos. ¿Dónde está el Borga? Cojones, y mi Morgan. No sé dónde está mi Borga. Creo que estaba por aquí. ¿Dónde cojones está mi Morgan? ¡Lo conseguimos! ¡La señal de fuego está hirviendo! ¿Y es? ¿Y es? Yo lo digo. Yo lo voy. ¡Más bombardas! ¡Espero que Alen esté en camino! ¡Iwis! ¡Avorm! ¡Iwis! ¡Avorm! 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 ¿Por qué arde la señal de fuego? ¿Y por qué estoy aquí? Te ordené que defendieras el fuerte. Señor, Sahin, el halcón, está avanzando con grandes bopardas. Bien. El halcón no resistirá a mi caballería más. Morgan. ¡Avanza y destruye esos cañones! ¡Sí, señor! ¡Envía la caballería al fuerte y destruye esas bombardas! ¿Y es? ¡Y Wis! ¡Sólo quedan dos! ¡Y WOLT! ¡Y WOLT! ¡Verdad! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Por el último! ¡Esa era la última bombarda! ¡Excelente trabajo, muchachos! ¡Hemos vencido al halcón! ¡Vámonos! ¡Buenos días! ¡Fuez! ¡Sí! Y todo lo que haga Ahora voy a liberar la montaña Ahora voy a liberar la cantidad Ahora que Ah vale, Malta, personalizada Construcción de barajas Si no, no digo nada más Cojones No, nuevas cartas disponibles No, nuevas cartas Que halcones no quiero yo Joder, esto porque no puedo yo Que no me gustan Cuatro lanceros Rodeleros Lanzaditos Nativo Peonero Molino Con el molino Ah vale, que necesito este Para mejorar este Es que yo Unidades yo Preferiría mejoras no de Cuatro lanceros Yo creo que ya Ahora mismo Estamos todos Ahora mismo no puedo tener más Pues continuamos No tenemos que luchar Frank Es que no cuestionas Las órdenes de un loco ¿Por qué me llamas así? Yo soy escocés Todos los europeos Ois francos conmigo Sigue actuando a ciegas Morgan Y tú y tu patética Caballería seréis menos que Nada en el mundo moderno Bien hecho Morgan Los turcos están atrapados En las cavernas del este Si atacamos ahora Podemos expulsarlos de Malta Nada me complacería más señor Soldados Conmigo Traed esa bombarda Señor Nos atacan desde el este No resistiremos mucho más Bueno chicos Este ya lo dejamos Para el próximo capítulo Así que nada Ya lo veremos Esto en el capítulo 2 ¿Vale? Que esto es Descender la base Del ataque otomano Pues ya está Venga chicos Saludazo Nos vemos Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente Chao people Chao chao Adiós Adiós Tenemos que expulsarlos Adiós Adiós Adiós